Bienvenidos, mi nombre es Vinicius y en esta ocasión les voy a enseñar como hacer una ensalada de atún utilizando la cuchilla para picar. Muy bien, primero colocamos la cuchilla en el fondo del contenedor y vamos a cortar a los vegetales en pedazos pequeños. El apio ya lo tenía cortado en pedazos pequeños, lo voy a colocar ahora en la mitad de un tomate, lo voy a colocar también en la mitad de un jalapeño y lo voy a colocar en la mitad de un cuarto de cebolla. Muy bien, esta puntita va metida en la cuchilla, gira para que cierre, posiciona con la mano en la tapadera agarrando la bolita y le da vuelta en la dirección de las agujas del reloj. No se olvide que mientras más vueltas le dé, más pequeño se pique. Este video lo estoy haciendo para la gente que me ha preguntado si la máquina puede picar apio, claro que se puede. Y vamos a colocar ahora fuera de la máquina, solo para que pueda ver los vegetales picados. Ahora es cuestión de colocarle el atún, mezclarlo y eso se puede acompañar con jugo de limón y sal o con mayonesa, como usted guste. Espero que les haya gustado el video, por favor dejen sus comentarios. Cualquier pregunta que tengan también, con mucho gusto la recibimos, ciganos en las redes sociales y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.